En este video jugaremos a las escondidas extremas en orden alfabético. Cada uno de los integrantes escogió una pelota que contiene una letra del alfabeto. Yo los buscaré a ellos aquí en la casa del Team Carmas. Y yo las buscaré a ellas en la casa de Yola Ventura. Ambos teams tendrán cinco minutos para esconderse en las dos casas. Luego de eso tendremos una hora para encontrarnos. Si lo logramos, ganamos. ¿Están listos? ¡Prepárense! En tres, dos, uno, ¡comenzamos! Bueno, ya escucharon. ¡Corran, corran, corran! No, ya. Vean, a mí me tocó la V y creo que por esa letra no hay muchas cosas. Bueno, a mí me tocó la S. Cosas por S. Sí, ya. A mí me tocó la letra D. Una letra que la verdad para mí es muy difícil porque hay muchas cosas con la letra D. Ahí está la ducha, es un diamante. No sé, así que voy a buscar. La W, chicos. No sé qué lugar escoger. Porque por W hay muy pocas cosas. Me tocó la letra A. Armario. Podría ir a un armario de allá arriba. Y meterme al closet. Chicos, ahí está contando Carla. No, yo creo que me voy a escoger con Yola. No hables que te estás gustando, mira. Está aquí al lado. No, 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 con Yola no. La H, me toca la H. Yo no sé qué voy a hacer con la H. Es la letra más difícil. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Me toca la P. Obviamente, pensé en este lugar, pero hay mucha gente. Así que en el patio no me voy a esconder. M de qué es? Porque en esta casa no hay nada de M. Yo creo que voy a ir allá arriba porque aquí en el patio no hay nada con M. Así que vamos rápido. Vamos rápido porque se van a encontrar. También había pensado en la P de piscina. Pero la piscina es mojada. Tiene agua. Así que mejor tengo que buscar otra opción. Como a mí no me gusta hacer trampa, voy a meterme al cuarto de máquinas. Y a encerrarme para que cuente hasta el 300. Y ellos puedan encontrarse escondido. Vente para acá. Es increíble, pero me tocó la única letra que no sé pronunciar. La EGRE. ¿Pero qué sitios hay con la letra EGRE? EGRE de grata, pero no traje ningún disfraz. Rinoceronte, groca. No tengo idea. Está muy difícil en esta letra. No sé qué voy a hacer porque aquí dice C, pero también podría ser una U, ¿no? ¿Qué será? Yo creo que sé. ¿Por qué? ¿Por qué no parece tanca una U? Lo que no sé es escondidos con la letra C. Pues caja. Estamos en una casa. Me pide escondido en cualquier lugar de la casa, ¿no? Anda, vas hasta arriba. Sí, voy a estar arriba. Porque no encuentro un lugar que... ¡Ay! ¡Au! ¡Au! Me di. No encuentro otro lugar con la P. ¿Te tocó la letra P? Sí, sí. Mira, aquí con el P. Tiene cara de malo. Sí, yo creo que no te conviene. Además, mira, hay una caquita ahí. La puedes pisar. ¿Sabes qué? Dejemos de hablar y busca un lugar donde... ¡Ay! Vamos, vamos. Anda, tenemos solo cinco minutos. Claro, portería. Me puedo esconder en la portería. ¿Cómo te vas a esconder ahí si eso es transparente? Tienes razón. Mejor busco otro lugar. Aventureros, a mí me tocó la letra B. Y estoy buscando en esta habitación. Y hay un montón de instrumentos. Y está una batería. Tal vez me pudiera esconder aquí. Pero Carla conoce muy bien su casa porque aquí vive ella. Y si descubre que estoy aquí dentro de la batería, posiblemente agarre estos palillos y... Me va a golpear muy duro. Así que voy a seguir buscando por la letra B. Me estoy fijando que aquí en la casa del Team Carmas hay un montón de escaleras. Aquí hay una y hasta allá arriba. Miren, un montón de escaleras. Voy a subir hasta el último piso. 59. Todavía escucho bastante ruido aquí afuera. Seguramente están perdiendo el tiempo para encontrar su escondite. ¡Continuamos! Miren, por acá está Baco. La cocina no hay nada. Pero Baco es con B de burra. Así que aquí no funciona. Sofá tampoco. Pecera tampoco. Quizás arriba encuentre algo. Acá hay luces, pero es con L. Y acá está el McDonald's, pero McDonald's es con M, entonces tampoco me funciona. Creo que la letra que me tocó no es de muy buena suerte. Un watermelon. Voy a buscar, pero yo como me escondería con un watermelon, tendría que ser inmenso para poderme esconder. Dios mírenme, soy muy grande. A ver, voy a apuntarle a Luna. Luna, una idea con la letra D. De, de. Una, una. Dizme, dizme, dizme. Oye, sí. Creo que voy a subir para ver si hay con sport. Fuerte bien, no pasa nada. 133, 134, 135. Me vine al cuarto de grabación para ver si hay una cosa con la letra H con la que me puedo esconder. ¡Danielita! Ah, sí, le van a esconder. Danielita con H. Danielita con H. Mi escondite será Danielita. Ah, no, pero Danielita es con... House. Con D. House. No, pero no me puedo esconder en toda la casa. No me puedo compartir en mil pedazos. Danielita, tenemos que apurarnos y no nos van a agachar aquí. Ok. H. ¿Ah? Son inflables. O sea, es con I, no con H. Sillones con S. De neumonio. Sí, se me complicó esta vez. Será todo un desafío para mí encontrar una H. Me puede esconder aquí. Esta es la P de puerta de nevera. Claro, tiene sentido. Voy a ver cómo me meto aquí. No, no. La otra opción que tengo es puerta. ¿Está ocupado? Dios mío, me ganaron. Ya no me podré esconder detrás de la puerta. De verdad que me siento muy mal. ¿Por qué? Porque Pablo quería entrar al baño. Pero lo que Pablo no se acordaba, es que... Es como que hace mucho del barrio. Entonces, cuando toqué la puerta y dije... Ay, amigo, ¿está ocupado? Yo sí tengo que ir a buscar todos los dedos a otro lado. Como el pata. Lo voy a ir a ver aquí. Que si se puede esconder aquí, nada más está haciendo popis. Voy a ver si aquí en el gimnasio hay algo. Con H. A ver. H. ¿Esta es bici? No. Gimnasio, aparte, gimnasio es con G, no con H. No, no, estoy perdida. Jardín. Es con J, planta, con P. ¡Demonios! Eso sí está difícil. ¡Quítate tú! ¡Ey! ¡Nando! Chicos, esta casa es enorme y hay un montón de habitaciones por todas partes. Me voy a meter en esta a ver qué hay. No. No puede ser. La habitación de Nacia está dormida. De la luz apagada, por eso se ve oscuro. ¡Oh! Esta habitación va a ser perfecta para esconderme. Como Nacia está tomando la siesta, voy a guardar silencio y ya sé. Me saldré de la habitación para contarles bien. Como me tocó la letra B, me voy a esconder en la habitación del bebé. En la habitación de Nacia. Dice que ella tiene una niñera, así que me voy a disfrazar de una. Por aquí tengo este vestido que traje. Y también esta peluca. Me va a servir para disfrazarme de niñera. Una vez me ponga esto, estoy seguro que Carla nunca me va a encontrar. ¡Uh! Acabé de encontrar algo increíble. Amigos, miren esto. ¡Ja, ja, ja! Estas creo que son las llaves de hielo. ¡Ja, ja, ja! Y su camioneta empieza con la letra C. Entonces me voy a esconder en la camioneta. Está en la cochera que empieza con C. Y la camioneta es Cadillac. Que empieza con C. O sea, soy triplemente ganador. ¡Ja, ja, ja! Aquí hay un lugar que será un muy buen escondite. Vean, en esta parte de aquí. Ese podría llamarse abajo de la escalera. Sería un buen escondite. Sí, quepo. A ver, vamos a ver si quepo. Ay, sí, quepo, pero... No tiene la letra A realmente. Eh, oigan, chequen eso. Alberca. Creo que Alberca es una muy buena opción. ¡Ay, miren! Aquí están las dos camionetas. Nada más que Spoky no encontró las llaves de esta camioneta. Solo encontró las llaves de esa súper camioneta. Aquí está él. A ver, vamos. Veamos cómo le hago. ¡Ay, no, que para qué! Spoky está mi guarda. ¡Ay, Spoky está mi guarda, braz! ¡Ay, ya, ya! ¡No! Eso fue más difícil de lo que pensaba, eh. ¡Ay, ya! ¡Ah, sí! Aquí está la llave. Digo, no. ¿Cómo se llama esto? El que abre puertas. Y se llama Mameja. ¡Ay, ya me acordé! Ya sé dónde esconderme, porque el otro día vi un tictoc que era este. ¿Me metiste? Así es. Egre de gropa. Es muy fácil. Solo necesito una puerta. Y yo creo que esto me va a funcionar. Oigan, es perfecto. Miren, es larguísimo. Es imposible que se den cuenta. El único problema es que necesito mucha fuerza en los brazos. Pero bueno, por algo estoy haciendo ejercicio. 197, 198, 199, 200. Antes de continuar con el video, quiero decirles que me veía elegante porque llegamos a los 50 millones. Y para celebrarlo, necesito hablarles del sorteo aventurero. Regalaremos un PlayStation 5 y un iPhone 15 Pro Max a nuestros seguidores. Y para ganarlo, solo tendrás que seguir tres simples pasos. Número uno, seguirnos en nuestras tres cuentas de Instagram. Número dos, seguirnos a nosotros tres en TikTok. Y por último, envío a captura de que cumpliste con los pasos al Instagram, arroba me dicen yolo. Los ganadores serán anunciados el primero de agosto en un en vivo en esa misma cuenta. Dejaremos todos los pasos y los links allá abajito en la descripción. Así que participa y mucha suerte en el sorteo. Estoy subiendo a la oficina porque allá en la oficina hay muchos libros, cuadernos. Ah, y también, eso olvidé de decir que me tocaba la L. No quiero esconderme. Voy a bajar a ver si puedo encontrar más zonas. La idea que me dio Luna está bien, Disney. Pero ¿dónde voy a encontrar cosas de Disney? O sea, en la casa hay muchas cosas de Disney. Como este pato y este Mickey. Pero siento que sería muy básico esconderme detrás de este Mickey. Está viendo que Facu me va a encontrar de una. Entonces, yo quiero ganar este reto y estoy segura que lo voy a ganar. Afuera no puedo salir porque está Facu contando. Yo quiero ganar. Entonces, pues voy a buscar cosas con la letra S. S, 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 Y, Ya. ¿Cómo no me di cuenta? S, Y, Ya. Se me acaba de ocurrir una idea. Ya van a ver. ¿Se acuerdan del McDonald's? Viendo la letra S, creo que está más sencillo esconderme, ¿no cree? Solo tengo que voltear estas letras. Y ya, ¿quién se va a dar cuenta? Nadie se va a dar cuenta. O sea, va a ser súper sencillo. Pero, ¿con qué me forro? Porque si hago así, me voy a cubrir de una porque no tengo nada cubrido. Entonces, voy a buscar por acá. ¿Qué? ¿Esta funda? Esto me va a poder servir. Me la voy a llevar. ¿Me la voy a llevar? ¿Cuál es el sillón? ¿Este o el de allá? Ay, no sé. Mejor en este porque el de allá es muy claro. Entonces, me meto y ya les muestro cómo me metí. Bueno, llegué a sala de juegos. Voy a buscar algo con la letra D. Esto empieza por la B, billar. Esto, no sé cómo se llama, pero es para ping-pong. Esto, no sé cómo se llama. Y esto, aquí creo. Bueno, tampoco sé cómo se llama. Y la verdad, aquí tampoco hay cosas con la letra D. Así que voy a seguir buscando. 211, 212. H, H, H. Dios mío, Dios mío, ¿qué voy a hacer? H, H. ¡Ya sé! ¡Hielera! Aquí en la hielera me puedo esconder, pero... Estoy viendo que hay muy poco espacio para mí. A ver, vamos a intentar meternos. Ay, no, creo que no. ¿Saben qué? Acabo de encontrar un lugar. Vean. La mesa. Porque, miren, esta es una mesa que tiene varios inflables. Y aparte, como que los inflables me van a tapar. La necesidad de esto lo encontrando en todos lados. Pues yo tengo que ir por toda la casa para encontrar un escondite. Yo ya creo que lo encontré, sí. Ok. No, no, quédate. Fuera, fuera, fuera. Fuera de aquí. Encontré el mantel, así que con eso me voy a tapar. Miren, encontré todos estos montones de peluches. Así que yo soy un panda. Me puedo confundir con un peluche, ¿o no? Eso es lo que voy a hacer. Me voy a esconder por aquí. Me voy a poner todos estos montones de peluches encima para pasar desapercibido. Carla no me va a encontrar. Soy un peluche adorable. Ya entré a la oficina. Miren, hay muchos cuadernos. Esta es una computadora. Bueno, no sé. Es una serie. El premio Elliot. Bueno, esta es una espada o no sé qué es. Este muñequito que se mueve. Este libro. Este libro me funciona, pero es que es muy chiquito. Voy a buscar una forma para esconderme. Aquí está esta tabla. Eso. Ay, sí, es hueco, es hueco. Bueno, pues podríamos hacer esto. Ya, si Paco pensara que eso ya estaba así. Si me escondo. No sé, no sé. Está muy incómodo. Este es más grande, pero más, no sé. Ay, no. Se me olvidó. Corregir las letras. Esperen, esperen. Paco, no se puede dar cuenta. No se puede dar cuenta. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Y que ahora este no es un McDonald's, sino un McDonald's. Ay, miren eso tan increíble. Vean, acá está Jesucristo, pero es cojota. Y pues, el cine. Vean, acá estoy en el Oxxo. Y acá hay muchas cosas. Pero todavía no se me ocurre en dónde esconderme. Voy a prender la luz. Vean esto. Es una camiseta de vendedor de Oxxo. Y me ocurrió una idea. Me voy a disfrazar de vendedora de Oxxo. Y así me camuflo acá en el Oxxo. Bueno, la verdad ya me cansé y no encuentro nada por la letra D. Así que voy a ir directo con lo que me dijo Luna. Disney, entonces tengo que buscar bien por toda la casa porque acá te puedes encontrar cualquier cosa. A ver, por aquí. Es que no sé dónde. ¿Qué es esto? ¡Es un Mickey! Y es un disfraz de Mickey. Creo que tengo una idea. ¿Me puedo poner este disfraz de Mickey? Quitar el Mickey que está allá. Y ponerme allá. Ok, entonces voy a coger esto y me lo voy a poner. 270, 271, 272. Ya me dio como hambre. Hay unos nuggets. Pero no, no me los puedo comer. Vamos a hacer acá. Dios mío. Vamos a comer. Párense. Espero que se vea bien. O sea, que parezca un cojín porque yo no tengo la forma de un cojín. Bueno, aquí estoy. Voy a ponerme el traje. Uy, tengo nervioso porque ya nos queda muy poquito tiempo. No quiero que Facu termine de contar y me vea acá. Voy a esconder los zapatos en algún lado. Y ya estoy lista. Ahora sí soy Mickey Mouse. Lo único que falta es quitar este Mickey, pero yo sola no puedo. Así que tendré que pedir ayuda de producción. ¡Producción! Resisten en 3, 2, 1. Vean, ya me puse la camiseta y ahora me voy a hacer en esa computadora. Y pues ahí voy a estar. Creo que acá me puedo camuflar bien. Y si viene Facu, él es muy chiquita, así que no me va a ver. Creo que quizás pueda ganar. Luis Fer, ayúdame a quitar esto, por favor. Pero rápido, rápido, rápido. Eso. Ya se está anotando el jean. Bueno, ya no voy a perder más tiempo. Ahora me tengo que poner esto y ponerme la cabeza y ponerme allá. Y así nadie me va a encontrar. Ya me metí. No me pregunten cómo cerré el cierre. Me tocó. Bueno, no les puedo decir. Estoy incómoda porque el saco es muy chiquito. Y aparte tengo mi letra acá. A como de... Veanla. La S. Vamos, vamos, vamos. Por acá, por acá, por acá. En la oficina. Ya me está entrando. Yendo el cuaderno. Bueno, el libro. Miren cómo se ve. Wow. Voy a ver por acá. ¿Qué es esto? Wow. Voy a meter acá. Ya me estoy metiendo. Wow. Tranjero. Este libro es buen escondite. Y creo que voy a ser la ganadora. Bueno, chicos, aquí acomodé la cámara. Para que vean cómo se den cuenta que tenía mi cámara. Y me voy a poner hacha como la posición del Mickey. Así que denme suerte. Qué tremenda locura. 285, 286, 287, 288, 289. Ya casi va a acabar Carla de contar. Así que tengo que ver. ¿Cómo me voy para ver ya? Porque si no, no voy a poder aguantar. Ah, ya me acordé. Ayer dejé aquí unos visores. Sí, vean. Aquí hay un visor y una máscara. ¿Cuál de las dos funcionará mejor? No lo sé, pero vamos a averiguarlo. Si me pongo esta, a ver. ¿Cómo me veo? Me veo listo para entrar a agua, ¿verdad? Voy a meterlo. Ahora tengo que nada más acomodarme bien la máscara y quitarme la playera. Ahora es mi turno. Me quité los zapatos, los guardé y me cubrí con la chaqueta. Pero eso no era todo. Con cuidado subí los pies a la manija de la puerta. Me acomodé como pude. Y ahora sí, ya está malito mi escondite. Tengo un poco de miedo porque nunca he utilizado una de estas máscaras. Ah, ¿sabes qué? Ya sé. Voy a poner el ventilador de esta manera y me voy a sumergir. La máscara funciona a la perfección. Así que voy a estar pendiente. En cuanto Carla venga, me voy a sumergir y me voy a meterlo más solo. Danielita, ¿dónde te vas a esconder? Aquí en la mesa. ¿Te tocó la M? Sí, la M. Y como manté con M, pues también lo voy a apuntar para no verme. Ok, perfecto. Como yo tengo la P, me voy a esconder por allá. Pero voy a necesitar tu ayuda. Así que yo te voy a ayudar primero. Ven, escóndete. Yo te tapo. Ok, métete allí. Pero yo no me voy a esconder y luego te voy a ayudar. Salíndome por acá. Ah, tienes razón. Ahorita resolvemos. Te voy a tapar con esto. Ok, quedaste súper cubierta. Allí no te van a encontrar. Pero ahora ven, sal por aquí para que me ayudes tú a mí. Ok, ahora ponme los peluches encima. Ven, por favor. Te voy a poner esto por aquí. Así. Este otro por acá. Ok. Para que te cubra todo el cuerpo. Ay, Dios mío, pero estoy muy apretado. Ya no respiro. Ay, Dios mío. Listo. Chao, gracias. Ok, chicos. Viene la parte más difícil. Quedarse quieto y no hacer ruido. Estoy aquí escondida en la mesa. Es que espero que no me vayan a encontrar. Porque es un lugar muy escondido. Chicos, ya me puse el disfraz de niñera. Ahora solo espero que no entre Carla a la habitación. Y en tal caso que entre, voy a estar de espalda para que no me vea la cara. Voy a estar acá. No, no, no. Lo que pasa es que yo me planeaba que si llegara alguien como que jalara el asiento y hacerme para atrás de él. Así, pum, y que nadie me diera. Pero aquí hay un pequeño rayo de cálculo. Así es que esto es muy lento. Si me quiero bajar el despacio, rápido no voy a poder. Y hasta aquí bajé. O sea, todavía me siguen podiendo ver por afuera. Ay, así que voy así. Miren, yo estoy hasta acá atrás. Y este asiento está levantado. Entonces, si alguien viene, nada más le doy. Ay, Dios mío. Y ahora sí ya nadie me ve, miren. Buena suerte, tratando de encontrarme. Carla, creo que la vas a necesitar. Creo que ahora sí ya encontré un lugar. Vean. H. Hojas. Es perfecto. H. Hojas. Armé mi fuerte, o no sé cómo llamarle, si es un fuerte de hojas. Pero traté de hacer como una mini casita para que, pues, Carla no me vea. Entren conmigo. Me voy a hacer así, chiquitita. Y yo creo que me voy a tener que poner las hojas encima de mi cabeza para que no me vaya a ver. Ay, esto está siendo muy difícil. O sea, vean, literalmente yo estoy así abajo, vean. Todas las hojas están así cubriéndome. Mis pies están aquí. Ay, no, está haciendo muchísimo calor. Creo que está aquí en una al escondite, pero no tenía de otra. 298, 299 y 300. Estén listos o no el Team Carmas y Yolo Aventuras, voy a salir a buscarlos en la Casa Carmas. Ahora sí llegó el momento de buscarlos. Vení un segundo. Vamos a conectarnos con Facu. 300. Ay, Dios. Ay, descalibra dos teléfonos. Bueno, Facu, ya es tiempo. Y hay que hacer una competencia entre tú y yo para ver quién de los dos es más rápido en encontrar a su team. Ok, sí, acepto el reto. Sé que yo voy a ganar, Carla. Tú tienes más ventaja porque de las tuyas son solo cinco. Y aquí me toca encontrar a siete de ellos. Exacto. Por eso no voy a perder en las tasas escondidas. Estoy listo. Entonces, veamos quién de los dos va a ser más rápido. Sí, comencemos. A ver. A de árbol. No. B de banco. No. Bueno, sigamos buscando. Bueno, ya he empezado a buscar Facu. Tengo mucho miedo. No quiero que pase por mi zona. O sea, no hay cojines negros acá en la casa. No sé si alguno de los de Karmas o los de Yolo entrarían en algún lugar de aquí del jardín. Probablemente. No, no se ve nada. No se ve vida aquí en el jardín. Seguramente se fueron al piso de la casa. Vamos a ver quién anda por el piso de quién. Las escaleras, cántese. Ay, sí. No me encontró. Como estas escondidas son en orden alfabético y comenzamos con la letra A. La alberca la tengo descartada. Ahí no hay nadie. Vámonos por la letra B. ¿Qué puede ser de B? Un barco, una cancha es con C, sillones con S, escaleras es con E, refrigeradores es con R. ¿Qué puede ser con B, Dios mío? ¿Qué hay aquí en la casa de Karmas? No lo sé. Ay, ya me hice pelotas. M de mesa. No. ¿Ese es sillón? Oye, Baco, ¿sabes dónde puedo encontrar más gente? Esperen, hay mucho aire ahorita en la casa y hay algo sospechoso en la alberca. Vean, no se está moviendo el inflable para nada. Se detuvo ahí en medio. Lo que quiere decir que alguien seguramente se escondió en la alberca. Alguien que es con A. Alguien que le haya tocado A. ¿Quién le tocó A? ¿Quién le tocó A? ¿Quién le tocó A? Allá adentro. ¿Listos? Una. ¿Cómo es eso? ¡Te encontré! ¡Te encontré! Sabía que alguien estaba en la alberca porque había aire y casualmente el unicornio no se estaba moviendo. No, yo pensé que este era el mejor escondite de todos. Ni modo, no fuiste bueno para esconderte y fuiste de los primeros en encontrarte. De hecho, el primero. Yo quería ganar. Tronco. Tronco a Mau. Tronco a Mau que estaba en la alberca. Oye, hay un problema. Antes de venir me olvidé de ir al baño y me están dando muchas ganas. Pero no puedo salir porque qué tal si salgo y Carla me encuentro. Entonces me voy a tener que aguantar a ver si no me delata eso. Hace demasiado calor, pero ya eliminamos al primero de nuestro lado, a Mau. Así que es momento de avisarle a Facu. Me está llamando Carla otra vez. Bueno, Facu, ya encontré al primer integrante de este lado, a Mau. Y creo que te voy ganando, llevo delantera en este momento. Te aviso cuando encuentre a la segunda o a la tercera persona. No te emociones, Carla, porque yo voy a ganar esta competencia. Pues yo creo que voy a ganar yo este reto, porque yo ya encontré al primerito. Sí, sí, eso no importa. Voy a encontrar a alguien súper rápido. Ay, ¿dónde andarán todos los demás? Con este calor, dudo mucho que alguien en el jardín se haya metido debajo de las escaleras. Nadie cabría en la hielera. Acabo de ver los pies de alguien. Sus tenis la acaban de ver. Si vi los Jordans de alguien. ¡Los tres! ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Karen! ¡Te delataron de nuevo tus zapatos! ¡Siempre te delatan tus patas! ¡Siempre son tus patas, carajo! Oye, no te supiste esconder bien, la verdad. Me tocó una letra bien difícil, H. ¿Dónde me iba a esconder? En la habitación. ¿H de qué? Hojas. ¡H de hojas! ¡H de hojas! ¿Pudiste haber metido...? No, es que no hubieras cabido en la hielera. No, me iba a meter al reflín. No, no me vas a caber en el reflín y en la hielera. ¡No! ¡Ahí te quedas solita! ¡Adiós! Bueno, ¿qué voy a hacer aquí? ¡No me puedo parar! ¡Sigamos al calor! ¿Qué puedo hacer? Esto sí está bien. Nunca había visto cojines negros. Eso es miedo. Un momento. ¡Carola! ¿Estrella? Sí. Es estrella. Pero tú no te metiste ahí. No entiendo es. A ver, salte. No, pues ahora es la cromallera. ¿Sí puedes respirar por lo menos o te vas a...? Sí puedo respirar. Ya, métase. Salga. Si me dejaron salir. Ya. ¿Qué chino? ¡Ah! El teléfono. Ok. Mi letra fue la F. ¿Qué? Sillón. Ok. Echiste la primera de que te encontrara. ¡Fa! ¡Oh! ¡Gosh! ¿Qué? ¿Por qué tenía que pagar? Por aquí primero. ¿Por qué? No sé. La cocina. No sé. Y no te la heche. Échese. Fue muy fácil encontrar. Bueno, sigamos buscando. Chao, chao, chao. Espero que no me vayan a encontrar. Pero cuando vengan tengo que apagar el flash porque siempre me delata ese flash. Flash. Creo que viene Carla. Danielita. No es lo que viene, Carla. Ok. Ahora vámonos por la letra C de casa. ¿Qué podrá hacer C aquí en el tercer piso? Gin, pesas, rack, mesa, sillón, pelotas. No hay nada con la letra C. Carla, piensa, 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 piensa. No sé. Presiento que aquí no hay nadie. Yo creo que C de cocina. C de cocina. Obvio, en la cocina hay muchos lugares donde se pueden esconder. Vámonos a la cocina. Ya se fue. Ya viva tu me encontró. Aquí en la cocina, además de cocina, que probablemente se pudieron... ¿Se metieron aquí en la cocina, Miguel? No. ¿Alguien? No. ¿No te pidieron ninguna de las alacenas? ¿Seguro? Seguro, seguro. Está bien, yo confío en Miguel. No creo que se hayan metido aquí porque como él está cocinando, no pueden estarle estorbando. Pero cojín. C de cojín. ¿Esta sala bien puerca? No. No hay nadie, m***a. No hay nadie. No hay más muebles ni nada. Entonces se irían hasta el primer piso donde están todas las recámaras, los baños, la tina. Sí. Claro, el primer piso. Vámonos para allá. Acabo de escuchar a Facu a punto de subir, así que voy a cerrar las dos puertas. Y si él llega a entrar aquí, pues tengo algo preparado para que no me descubra tan rápido. Voy a revisar en los cuadros. ¿Viene cerca? ¿Viene cerca? ¿Será que me asumo a ver? ¿Cómo que va a estar en el aire? Debe estar aquí porque H de habitación. Uy, estamos en Rusia. A ver si hay alguien aquí. No, no hay nadie. Vamos. Palma Torre. Vamos a ver qué hay aquí en el patio. Tengo un meao. Tengo un meao. Vamos a ver si lo pueden probar. Una hamburguesa. Bueno, por lo menos puedo darle unos discos. Mi mamá, Facu ya salió de aquí, pero estaba ahí arriba comiendo hamburguesa y dejó el papelito y todo. Ay, casi me muero del susto. Horrible. ¿Dónde estarán en este piso? Está el cuarto de Nacia, el cuarto de Spy, nuestra recama, el baño. Aquí en el baño no hay nadie. Aquí en el baño no hay absolutamente nadie. Y ve de baño, ya pasamos la letra del abecedario. Entonces, de este lado, en el cuarto de Spy. Clóset. Clóset. Se ve clóset, claro. Pero no hay nadie. Pero en mi recámara hay un clóset gigante. Entonces, probablemente en mi recámara se pudieron haber metido. ¡Vamos, vamos a la recámara! Está funcionando. Pasó Carla por ahí cerca y no se dio cuenta. Pero miren cómo se me ve en las manos. Ya no aguanto. En mi recámara. Aquí sí hay muchos lugares que pudieron haber escogido. C de televisión. V de vanity. R de recámara. C de cuna. Pero siento que aquí no hay nadie. Mi cama no tiene nada abajo que se pueda meter uno. Miren. Nadie. Nadie cabe a menos que sea una hormiga. Y nadie está así de flaco como una hormiga. Pero en mi clóset o en mi baño. C de clóset. Ve de baño. C de clóset. Ve de baño. Clóset, claro. Mi clóset es gigante. Te encontré. No se escucha ningún rastro de nadie aquí en mi clóset. Ni se ve. Pero en mi baño. Ve de baño. Aquí están. No, tampoco hay nadie en el baño. ¿Qué rayos? Entonces, ¿dónde están? Definitivamente aquí en mi recámara no hay nadie. Tenemos que seguir buscando allá. Bueno, amigos. Ya pasaron 20 minutos más o menos. O media hora. Y todavía no encuentran los... ¿Por qué? ¿Es porque es increíble? No hay tantos en el tren. Pero bueno, estoy nervioso porque tal vez ahorita vengan y me vean. Espero que no. Porque ¿saben qué estaba pensando? El aire está muy rico, pero tal vez piensan... ¿Por qué está prendida la camioneta de yoga, eh? Si no hay nadie adentro. Y eso me podría delatar. Eso es lo único que me tiene preocupada. Porque más de eso no creo que me encuentren jamás. Chacos, no hay nadie. No encuentro a nadie. Solo he encontrado a Mau y a Karen. Vamos entonces al piso. ¡Te encontré! ¡Te encontré! Estabas montado aquí en aquí. En la puerta de la habitación de Spine. ¡Eras la chamarra! ¿Cómo rayos te aguantaste tanto tiempo ahí? ¡Raro y marco! Pensé que ya habías bajado. No te escuché. ¡No! Escuché tu grito de dolor. O no sé qué estabas haciendo. Y dije... ¡Guata! ¿Cómo rayos te subiste a la puerta? ¡Ya la desplazaste de tu peso! Ahora le vas a tener que pagar la puerta a Spine. ¿Yo qué? ¿Quién te manda a tener puerta toda débil? No, tú le explicas a Spine. Porque pobrecito ya no va a poder hacer sus cosas de adolescente a gusto, eh. Pero llegué lejos. La verdad fuiste el tercero. Ay, casi. Mau, el primero, Karen, el segundo y tú el tercero. Es que me tocó la letra muy difícil. ¡Hegre de rota! Con razón te montaste la chamarra y encima de la puerta. ¡Dios mío! ¡Hiegre de roto! Pues se rompió la puerta. ¡Eh! ¡Rompiste la puerta de Spine! No, espérense. ¡Me terminó la puerta! ¿Dónde están los demás? Tú seguramente sabes dónde están los demás. ¡No me va a decir! Aquí arriba ya revisé mi recámara, el de Spine, el cuarto de la bebé. Y mi bebé, bebé, bebé. Alguien seguramente se metió a la recámara de Nasia. ¡Estoy segura! El cuarto de Nas. ¡Ay! Aquí está mi bebé. Mamá, aquí no hay nadie. ¿No se vino a esconder nadie? En el jeep, en su vanity. ¡Hola, mi amor! ¡Hola, princesa! ¿Eri? 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 ¡Ay, yo no! ¡Te camuflajeaste en la niñera! ¡Te camuflajeaste en la niñera, Erika! Ya hablas que me tocó la letra B y dije me voy a esconder en el cuarto de la bebé. En la recámara de la bebé y entonces te hiciste pasar por Erika. ¿Ya tenías una niñera con barba nunca antes? ¡Ay, pobrecita Nasia! Con razón está toda espantada con cara de yesa. ¿Me quieres ver la cara de estúpida? ¿Y eso quién es, mi amor? ¡Ay! Estaba tomando la siesta, traté de hacer silencio, pero se despertó. Sí, ya vi. Mírala. Y luego la espantaste con tu pelucota gigante que di que esos pelos no los tiene, Erika. Dije, ¿esos pelos qué? Pero hicimos buen equipo cuidándola, ¿no? Y tú, mi mamá, yo te dije que si se había escondido alguien aquí y me dijo que no. O sea, estaba haciéndote paro, mi mamá, ¿eh? ¿No fui el último en ser encontrado? No, fuiste el cuarto en ser encontrado. Todavía me hace falta Daniela, Panda y Spooky. ¡Daniela, Panda y Spooky! Bueno, ¿sabes qué? Deberías buscar en el estacionamiento. Creo que vi a Spooky por ahí rondando, ¿eh? Yo me imaginé porque a Spooky le gusta dormirse, le gustan los carros y es súper flojo. Si yo fuera Spooky, me metería en uno de los carros. Vamos hacia el estacionamiento. Dale ahí y suscríbete. Escucho pasos, creo que es pago. Ojalá que no me encuentre. Voy a ir a la oficina. Y escuché leer la copa de mi mamá, la copa de mi mamá. ¡Ush! Un libro gigante de Yolaventura. Debe ser una promoción. Galletas. Voy a intentar, a ver, a ver, a abrirlas. No puedo abrir las galletas. Pero ese libro está sospechoso. Está muy grande. Espera. ¿Está hueco? ¿Luna? ¡No! ¿Por qué? ¡Uy! Soy yo. ¿Por qué me encontraste, Fafo? Está bueno la escondite, pero... Pues se ve, pues... No, para mí. Escudita, escudita. Sí, de... ¡No, no, no! Pero bueno, es que te gustará, pero... Pero sí. Suerte la próxima. Bueno, ya qué. ¡Chao! ¡Aaah! Dios mío, me estoy derritiendo. Creo que no voy a aguantar más. ¡Estoy asfixiando! Yolo me dio una muy buena pista. Y esperen, escuchen eso. El motor de un carro se está escuchando. ¡Sí! ¡Claro! A Spooky le gustan los carros. Yo, si fuera Spooky, estaría acostada. Y más que obvio, encendió el motor de la camioneta de Yolo. Entonces... ¡Ja, ja! ¡Spooky! ¡Spooky! ¿Se pondría en la primera fila, en la segunda o hasta la cajuela? ¡Spooky! ¡Ey! ¡Gritó Spooky! ¡Spooky! ¡Estás de flojo! ¡Spooky, no te quiero echar el perroche! ¡Eres un flojo, huevón! ¡Ah, cierto! ¿Por qué te metiste al carro de Yolo y nada más acostarte? Y luego se te ocurrió la grandiosa idea de encender el motor como si no se escuchara afuera. Pues es que no es el huevón decir, ¡ay, me voy a hacer en la camioneta! ¡Ah! ¡Me quiero como un de payaso! ¡No! Siempre te escondes en los carros, Spooky. ¡Siempre! Y no eres bueno escondiéndote. Pues el quinto es ser eliminado. Pero bueno, tuviste suerte porque ya encontré a Mau, Karen, Nando, a Yolo y tú eres el quinto. ¿No eres a Yolo y a Nando? ¡Sí! ¡Vámonos! No, no has ganado. Me hace falta Panda y Daniela. ¿Dónde rayos estará Panda y Daniela? Bueno, aquí estoy bien rico. Si quieren, si quieren, si quieren a la puerta porque está fresco, delicioso y nos vemos al rato. ¡Ese Spooky! Como siempre, queriéndose siempre estar de comodino. Gaveta, no hay nada. Aunque sí hay cosas raras. Baño, a ver. Oye, de baño. Uy, buena es muy mal. Apeza. O, o de Oxxo. Voy a tomar más bebé. Buena idea, papi esponja. Coca-Cola es la mejor. ¡Agui! ¿La pelota? ¿Ve? ¿Ve de velado? ¿Ve de verde? ¿Ve de vendedor? ¿Ve de vendedor? ¿Ve de vendedor? ¿Ve de vendedor? Esta es la próxima. Estaba muy bueno, pero el disfraz con ese bigote y esas gafas, más o menos. Y el pelo se te veía muy largo. Ok, chao. A por la siguiente. Vamos a revisar en el gym. Ya encontré la C, a Spooky que estaba en el carro. Pero ¿saben qué otra palabra empieza con C? ¡Círculo! Y a eso me recuerda el video en donde yo enfrenté al team de Yolo Aventuras y al team Karmas y los encerré en un círculo rojo gigante para ver quién de todos era capaz y ser el último en salir de ese círculo. En cuanto termine este video, vayan y píquenle al primer link de la descripción aquí abajo para ir corriendo a ver ese video. Zapato, esto está sospechoso. Espejo, eh, mata, eh, en mi. Se va a ir nominada acá. No sé qué sería una pared. Zapato, por lo menos. ¡Ah! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ay! ¡Ay! ¡No puedo llegar! ¡Qué amo, qué amo! ¡Qué letra me hace falta! ¡Piensa, piensa! ¡Ay! ¡Cuál me falta! A veces de... ¡Ay! ¡No me acuerdo! ¡No sé! ¡Ay! ¡Chimenea! ¡C de casa! ¡No! ¡Otra planta! ¡Pero! ¡Pero! ¡M! ¡Mikki, Kuki, M! ¡Este es Mikki! Está raro. Se ve un poco... Un poco más chiquito de lo normal. ¡Ya te está más gordo! ¡Eh! ¡Me está moviendo! ¿A dónde crees que va? ¡Y la cara! ¡Oh! ¡Ay, no! ¡Me encontraste, Zapato! ¡Ah, sí! ¡Por fin! ¡Es alguien más! ¿En serio me encontraste? ¿Cuál fue tu letra? Mi letra fue la de disfraz de Disney. ¡Oh! ¡Muy buena idea! ¿Ves todo un beso por qué? El disfraz me gustó. ¿Y los zapatos? Bueno. ¡Bueno! ¡Aproxima! ¡Suerte! ¡Vaya bien! ¡P! ¡Pesa! ¡Todas son pesas! ¡Y no hay nadie de este lado! ¡P! ¿Qué con otra P? ¡P! ¡P! ¿Qué más hay con P? ¡Peluches! ¿Y por qué rayos están amontonados esos peluches así de esa manera? Todos en una esquina está muy extraño. A ver... ¡Hola! Soy el oso panda. El peluche más adorable del mundo. ¡No creo! ¿Ustedes le creen? ¡Panda, te encontré! ¡No! ¡Claro! ¡Nadie! ¡Eres el único panda dentro de todos estos peluches! ¡No! Pero... ¿Pero qué? ¿Soy el último? Dime que sí. ¡No! No fuiste el penúltimo. Porque todavía me hace falta Danielita, pero no la encuentro por ningún lado. Y ya recorrí toda la casa más de dos veces. ¡No fue! Danielita no está aquí. ¡No! 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 ¡No es el perro! ¡No es el perro! ¡No es el perro! ¡Escuché algo por ahí! ¡No! ¡Ahí no hay nadie! ¡Ahí respira el peluche! ¡Daniela! ¡Daniela! Si no hubieras hecho como... ¿Escuché que algo hiciste? Y fuiste la última en ser encontrada, mami. ¡Ganaste! De este lado ganaste. En la casa de Carmas ganaste. ¡Chocalas! Porque estuviste a punto de que te encontrara probablemente a ti antes que Panda. Pero Panda su cabezota no se pudo obviar tanto entre los peluches. Bueno, al menos me senté. Tenía doble P. Panda su lucha. ¡Falta una persona! Tengo que apurarme rápido. ¡Ay! ¿Dónde podría estar? Tengo que decirle a Facu que de mi lado yo ya terminé. Encontré a los últimos dos integrantes. A ver, Facu. Esperemos que le hayamos ganado. Bueno. ¿Carla? Sí, soy yo. Y terminé de encontrar a Panda y a Danielita. No, no puede ser. A mí solo me falta Valeria. ¡Ja, ja, ja! Lo que quiere decir que yo te gané en estas escondidas. Oficialmente te he ganado. ¿Y qué crees? Ahora, por eso, si en este video llegamos a 100 mil likes... Escúchame muy bien, Facu. Si llegamos a 100 mil likes, vamos a hacer de nuevo este desafío de las escondidas. A ambos teams, pero ahora sí completos, pero en un parque acuático. Y ahora te va a tocar buscarnos a ti, a todos, absolutamente por haber perdido en estas escondidas. No, pero, Carla... Ay, me colgó. Me toca buscar solo en ese parque acuático, pero... Bueno, es un parque acuático. Bueno, chao, sureo. Ya estoy cansada y hace rato no escucho ni a Facu, ni que a Jan se acabó alguien, ¿no? ¡Ay, se fue la luz! ¡Vacu, estrella! Ay, no, ¿qué perdí?